Fuera de casa, no salgas muchacha, hay un virujo afuera y el mundo está en candela Y Prada que también saldrá en algún momento porque está ahí encima del sofá Antes de empezar, recordaros, el apartado comunidad, ya sabéis, información actualizada del canal Las encuestas, donde podéis votar también en comunidad Y cuando nos quitéis en alguna grabación, tanto a mí como a OACDM Alcalá, ¿vale? Para tener una mayor difusión Y recordad que en la descripción de cada vídeo tenéis dos links con las clases online y las clases virtuales, ¿sí? La barrilla y tal Pues nada, ¿quiere decir algo? No, vamos a empezar Vamos a empezar ya, ¿no? Bien, pues nueva coreo, nueva canción final Vamos a por ello, vamos a pasarlo bien Por favor, dale like y comparte el vídeo, que ayuda mucho Le doy al play y comenzamos Marchita, va Pisa Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y... Mira, te vas en el delante Un, dos, tres Un, dos, tres Va Bien Bien Yo creo que me sabe que no me lo quitarse con más Es que hay a veces que mi padre me distruzca desde la cámara para salir en plano y es complicado, ¿eh? Es complicado Siempre que estamos empezando a movernos un poquito Cuatro, tres, dos, cadera lenta y haces uno, dos, tres, cuatro, va Uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, nueve más Uno, dos, tres, vete, comenzamos, punta Bien Si vas más, sigue sin leer, poquito a pulgo A ver, a ver, a ver, a ver Va, va, va Sigue, sigue un poquito más Buena, buena, sigue, siguen ya En cuatro, tres, dos, va Bien ¿Eso, otro más? Todo bien, ¿verdad? Llevás notando como vas a entrar un poquito, ¿eh? Carrera, va Ahí para allá Baila Cuatro más Y otro cuatro Cuatro, tres, dos Vete de nuevo Vamos entrando poquito a poco ya, eh Cadera Cuatro más Cuatro Tres Dos Vete Va Bien Eso es ¿Cómo empujar hacia el lado que vamos? Bien Bien Una puerta que es una puerta que es una puerta A ver, primero Bien Otra vez Cuatro más Bien, 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 bien Todo el mundo ya levantándose en la casa, eh ¿Cómo era la cadera? Todos los peques en los mayores ya bailando, eh Engancha quien quieras Empuja Bien 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 Tú me llegas a los compros, pero es que no vayas a tu cabeza Bien Principio de nuevo Matraf我就 Truаж ¿Cuatro más? Vamos a hacer todo Una última vez que Empezamos, eh Ese ¡Cadera! ¡Cadera! ¡Pap! 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 ¡Un par de más! ¡Cuatro! Me moviendo bien, ¿no? Me moviendo la cabeza ¡Un besito, se atura! ¡Empuja! Luego vendrá el 10 y el 21 ¡No me acuerdo del que venía! ¡Bien! ¡Bien! Bueno, pues marchamos Vamos a empezar con el primer bloque Cuatro Tres Dos, abre un poquito tus piernas Rodilla arriba y hace Uno, dos, tres y cuatro, ¿sí? Son cuatro Cuatro Tres Dos ¡Bien! Tres Dos, uno y ¡pum! ¡Bien! Si quiero ¡Pap! ¡Para! Abre todos los brazos ¡Bien! Tres, dos, uno ¡Go! ¡Bien! ¡Fuera! En los brazos se siente un poquito libre la de tu rollo ¡Bien! Puedes hacer un poquito así de flexión aquí bajar un pedido porque te vas por bien arriba no pasa nada, ¿eh? Como si quieras Tres, dos, uno y dale, dale, dale Tres, dos, uno ¡Va! Tres, dos, uno ¡Bien! ¡Bien! ¡Fuego va! Última Tres, dos, uno ¡Bien! 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 A ver, a ver los hombros a ver los hombros otra vez a ver que te vea ¡Bien! 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 Tres, dos última que juntamos, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! Tres, dos ¡Bien! ¡Bien! Tres, dos ¡Bien! ¡Bien! ¡No lo tengo! Uplita ahora Nos vamos a quedar con la canción Haces ¡Uno! ¡Dos! Y vuelve ¡Preparados! ¡Tres, dos Uno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Aguanta! ¡Tres! ¡Dos! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 1, 2, 3, 4, un momento más ¿Qué que voy a hacer? Las patadas Haces 1, 2, 3, 4 y vuelves Os vais a dar la mano 3, 2, a la vez ¿Qué haces? 1, 2, 3, 4, ¿sí? Hay que dárselos brazos cruzados, venga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 juntamos todo 3, 2, 1 y vamos aquí me siento bien porque no hay patadas vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ahora vamos a intentar juntando los brazos arriba muy bien adelante y ya 1, 2, 3, 4, 3, 2, repetimos bien, bien buena 3, 2, 1 y dale tu tante, dale tu limita ahí pam, pam, toma, nada tratada, 1, 2, 3 última y sigo desde la cuarentena ya de la familia, no los peques ahí pam, pam, pam pam, go bien ojito, mira esto mira esto 3, 3, 2, 1 me lo pido vale, bien quinto, empate 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 ya de abajo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 con los brazos arriba va 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 hay que presionar un poquito las piernas Bien, va Bien, tres, dos, uno Bien, va Bien, ¿sí? ¿Quintamos todo? Rodillas, go Bien, va Bien, va Una, dos Buena Vamos a ver Tres, dos, uno Y va ¿Qué está? Yo te la voy a dar El cuerpo en pie va Y yo se lo voy a dar Un, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete Y un, dos, tres, cuatro Bien Lento o rápido ¿Cómo lo hacemos? Bien, como quieras Uno, dos, tres Puedes hacer dos lentas O cuatro más rápido Después dices, eh Va No lo hacemos Vamos a ver ¿Cómo lo hacemos? No lo hacemos Y un, dos, cuatro Y un, dos, cuatro Puedes hacer dos lentas No, tres, tres No me falta nada No me falta nada No me falta nada 3, 2, 1, y una vez al año no hace daño Va Y voy a ir a gimana Una vez al año no hace daño Yo lento O rápido Bien Tú decides 3, 2, 1, y Y más Maneja Muy bien ¿Quieres agua? Vale Te vas a ir para allá, mira 1, 2, 1, 2 Sigue, sigue Bien, ¿no? Bien Lanzo la caña Bien Buena A ver, a ver Lanzo la caña Bien A ver, repite Lanzo la caña Sí, está tomando un golpe Sí, está tomando un golpe Sí 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 El vuelto Para el vuelve Va 1, 2, 3 5, 6, 7 Y 1, 2 1, 2 Y ahora 1, 2 1, 2 Bien Abuelo, 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 abuelo. Venga, venga cómplica Lentas Tres, dos, uno, tres Un, dos, tres Los brazos Ahí, tres, dos Tres, dos, y uno Va Bien Tres, dos, uno Y Tres, dos, uno Va Vamos Tres, dos, uno Y va Y Bien Tres, dos, uno Y ¿Qué? Vamos ¿Vamos? ¿Vamos? Uhhh Tres, dos, tres Ya te va a quedar de sol Bien, repitimos todo, eh, tres, dos, uno, rodillas, va, rodillas, 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 rodillas. Bien, repitimos todo, eh, rodillas, 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 rod Por ahí nos voy a ir. Aba. Ahí es la cara, buena cara. Ahí es la circunstancia, ¿eh? Ok, la vamos a. ¿Sí? Aba. Va, 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 va. Tres, dos, uno, y. Bum, bum, bum. Tres, dos, uno, y. Ya empiezas a hacer calor, ¿verdad? Buena, genial. Buena, genial. Primero calorías, vamos a dormir. Tres, dos, uno, y. Mirad, nos vemos la detrás. Pam, 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 pam. Ahora vamos a caminar, ¿eh? Tres, dos, uno, y. Pam, 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 pam. Tres, dos, uno, y. Tres, dos, uno, y. Una, dos, tres, cuatro. Tres, dos, uno, y. Ba, pam, mam. Tres, dos, uno. 3 2 3 4 5 6 6 8 8 9 10 3, 2, 1 y евra Nos remontamos un poquito, y atrás, pam, 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 ok, ahora vamos a hacer lo que se hace en adelante, ya hacéis, uno, dos, uno, y atrás, pam, 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 ¿sí? Pasamos adelante, nos repasamos, un, 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 y, pam, 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 en, sí, 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 tres, dos, tres, dos, uno, y. Bien, ponemos el lugar, levantado, tres, dos, uno, y. Queda racaña, seis, dos, uno, y, done, pam, 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 pan. Una sola. Un, 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 un. Ahí. Bien. Una, dos, tres. Repetimos para no perder la... la onda. Vale. Tres, dos, uno. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. ¡Buena! Bien. ¿Qué haces, papá? Hay comunicación. Bien. ¿Todo bien, no? Bien. 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 Buenísima. Empezamos los dos. Tres, dos, rodillas. Hombros atrás. Pareja. Va. Bien. Tienda. Y ahora. ¡Bien! Vamos. Uno. Uno. ¡Vale! ¡Sus! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos a grabar música de ellos! ¡Vamos! ¡Dos! ¡Bien! ¡Y ahora! ¡Ya! ¡Yo! Estaba pendiente del club y de la música. ¡Venga! ¡Ya veis! ¡Ya veis! ¡Uno! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ya! 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 ¡Presa! ¡Uuuh! ¡Uua! ¡Tres! ¡Tres! ¡Bien! ¡Como tú sabes que me comprendas! ¡Tres! ¡Tres! ¡Una! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Qué sencilla 你 o no? ¡Para abajo! ¡Para abajo! Para la salsa! ¡Ja! ¡Quiero告訴fico! ¡Patio Crérico! ¡Vamos! ¡Se te lo de aquí! ¡Vamos! ¿Lo de aquí 최jasí! 3, 2, 1, como tu me comprendes, como tu me analices, como tu me analices, bien, bueno, bueno, que ha pasado, nada, arriba, 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 si, muy buen, muy buen, Saúl, 7, 2, 1, al 1, 1, veel, el que es lo que afecta con él, en ese momento, Sol pasar uno, tres, dos, uno, dos... Bien . 3,2,1 e . Vale, nos cambiamos de 5 lados , vamos a tomar a todos los lados De conforme Group S3 , 1 e . ¡Bum! 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 ¡Y! ¡Oh, yeah! ¡Mama! ¡Pah! ¡Y! Ahora ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí existe el área, ¿eh? Y ahora ¡Bum! ¡Dos! ¡Bum! ¡Sí! Seguimos haciendo los saltos, ¿sí? ¡Un, dos, tres, sí! ¡Un, dos! Son cuatro saltos, que lo cuadras ¡Tres, dos, uno, aquí! ¡Un, dos! ¡Un, dos, tres! ¡Vale! ¡Ya te quedas! ¡Tres, dos, uno, aquí! ¡Un, dos! ¡A! ¡Bam! 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 ¡Tres, dos, uno, aquí! ¡Un, dos, duele! ¡Un, dos, dos! ¡A! Tener bandillas, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 4,3, 2, 3, 2, 1, ¡Bien! ¡Wow! ¡Bien! ¡No hay alguien que quede atención! Noten que los detalles están animados y siguen muy bien. 3, 2, 1, y... El trombazo, o sea, no me cojas. ¿Vale? 1, 2, 3, 4,5 3, 2, 1, 1, 2 what to do 3, 2, 1 1, 2, 4 3 4 eh ahora un eno nos acabamos de aquí 3 2 aquí bien 3 2 1 a lo 2 vez más 3 2 1 go 1, 2, 3, 2, 1, y... 1, 2, 3, 2, 1, y... 1, 2, 3, 2, 1, y... 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Bien, desde puntas, 3, 2, 1, pa, 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 y, y ahí está, sí, claro que sí. Bien, ya está, 3, 2, desde puntas, 1, punta, punta, y, buenísima. Vamos a puntas, vamos a puntas, abre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y, bien, y ahora, bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y, abre, Bien, suave, bien, 3, 2, 1, bien. Bien, 2, 3, 5, 6, y, 5, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23, 3, 2, 1, abajo. 4, 2, 1. Tres, dos, uno, ese, sabre, pa, pa. No, PresumALD gaan waktu. 3, 2, 1, y Buenísima 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ya vamos y ya vamos bien vamos y 6 2 1 y adelante y ya vamos bien y ya vamos y ya vamos y ya vamos 3 2 1 y 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